Hola, muy buenas noches. Este día pues damos por inaugurado lo que es el restaurante Bar Máquan, que es el primer restaurante temático de El Salvador, que nos trae la mecánica automotriz y la mecánica aviación de la Máñez. Bienvenidos a todos. Gracias. De esta forma abre sus puertas al público de manera oficial Máquan, un peculiar bar y restaurante donde el tiempo corre a todo vapor por su intenso movimiento. Y es que no hay nada mejor que pasarla bien en Máquan, en la colonia Escalón. Poco a poco este lugar va cosechando éxito y clientes que saben apreciar lo bueno. Sí, honestamente, es de los pocos lugares, no sé si es el primero, que tiene una temática demasiado buena. O sea, podemos ver aquí tenemos a Alvaro Rojo, al otro lado, a Melea, y todos están muy bien conceptualizados. Y todos están muy bien conceptualizados. Desde la primera parte de la plaza, que se dedica a la área de los primos, hasta la segunda, que es de Auronáfrica, y con los pequeños detalles acá y en cada uno de los espacios me parece demasiado perfecto. Aparte es un lugar, la comida es súper rica, los tragos están más que perfectos. ¿Por qué vienen acá con tus amigos? Pues me invitaron a un toque hoy y a la inauguración del lugar. ¿Es primera vez que vienen, no? Sí, sí, es la primera vez. ¿Qué es lo que más le llamó la atención a ustedes? El lugar se ve súper bonito y ha cruzado. ¿Y ha visitado otros lugares también acá cerca o es primera vez? No, es primera vez, casi no se arma en la ciudad. ¿Cuál es la impresión que le va a buscar? Es una zona bastante segura, es un lugar súper bonito y tranquilo. En la inauguración, qué mejor que iniciar con pie derecho, los creadores de este proyecto saben que este nuevo concepto de bar y restaurante llama la atención y por eso incorporan mucho ingenio y creatividad. Para quienes también les gusta bailar, está la discoteca, donde el relax y la alegría se ponen de manifiesto. Yo creo que estamos disfrutando este día en Marjuan, te llegas bienvenido. Bueno, bueno, recuerden que estamos en Marjuan, escalón, donde se te sirve como varón. Así que, ¿qué esperas para esta vacilar esta noche con nosotros? Yo creo que soy el profe en la zona automotriz de discoteca. También tenemos lo que es concierto en vivo de banda de rock en área de terraza. Nosotros somos Marjuan, donde se te sirve como varón. Para el Paísito SB, les informó Luis Oricana.